En las redes sociales denunciaron a supuestas personas que están firmando boletas de la consulta para decidir dónde construir el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En el video publicado en Twitter se puede ver a tres mujeres, quedando una de ellas a la vista mientras se encuentra rayando las hojas de la consulta. Eso generó indignación en la red social. Sobre el video la vocera del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, dijo que los encargados de cada casilla tienen que firmar cada boleta que recibieron, como se hace de igual forma en los procesos electorales. Con respecto a este video que circula en internet sobre la almohadilla con Sultanaim, esto fue lo que dijo la vocería de AMLO, los encargados de cada casilla tienen que firmar cada boleta que recibieron, como se hace de igual forma en los procesos electorales. big.twitter.com.cl 0ibx, BuzzFeed News México, arroba BuzzFeed Nomex, 28 de octubre de 2018.